...con su trabajo sincero, honesto, espontáneo y eso merece un respeto y hemos, gracias a eso hemos tenido esta amistad y creo que también es como muy importante mencionarte que además se trajo al trabajo creativo a un tercer autor maravilloso que estoy segura de ustedes como yo admiramos que es Bob Dylan porque hizo la pieza Rint and Bells y en ella también tanto así que sin duda es como un regocijo, es un gozo absoluto interpretar estas piezas y reencontrarme con un autor como Johnny que es como lo mencioné antes, sincero y transparente ¿Y cómo recibiste la noticia de que quería colaborar contigo? Eso siempre se celebra, fue fantástico, obviamente Johnny es su primer discosolista, nosotros conocemos su trabajo por Human Drama y sabemos quién es y sabemos lo profundo que ha llegado y lo importante que es en el tema gótico esto no hubiera sucedido sin mi comadre Diana Gordillo que está aquí, que fue quien recibió la noticia, quien fue quien la celebró contigo además Johnny es de New Orleans, la ciudad que más amo de Estados Unidos, es como todo lo perfecto, no había manera de no celebrarlo Gracias A ti, gracias